Está cómodo él y nosotros no podemos más de la alegría de recibirlo porque es actor de cine, de teatro, de televisión. Es paraguayo y acá la rompe toda, porque allá la rompe también, pero acá enamoró absolutamente a todos con su laburo. Ya es casi nuestro, es nuestro. Es casi nuestro, lo podemos decir el señor Nico García. Nico García. Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Qué onda tal? Muchas gracias por la comunicación, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, 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 bien también. Qué lindo hablar con vos, te agradecemos de verdad por tu tiempo. Gracias por la introducción, muy linda la introducción. Qué bonito, ¿no? Gracias a vos, de verdad. Estamos chochos con tenerte porque sos riguroso y también habla muy bien de vos, de tu humildad, de responder las redes, de darte un tiempo para la gente mal llamada del interior. Viste, lo que no está en Buenos Aires como que no existe, así que gracias por tu buena onda. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación, yo encantado. Escúchame, qué presente increíble que tenés. ¿Sos consciente? Sí, 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 la verdad que sí, soy consciente, estoy disfrutando mucho del lugar donde estoy, estoy muy agradecido de todo lo que me está sucediendo a nivel profesional. Y la verdad es que todavía estoy tratando de disfrutar día a día lo que me sucede y poniéndole ganas también y energía a todo lo que se viene. No, porque además las cosas que has hecho, o sea, primero que has laburado con los mejores actores del país, puedo asegurarlo, porque con todos. Y segundo, te han dado papeles súper copados, súper lindos e interesantes, me imagino, para vos como actor hacerlo, ¿no? Sí, la verdad que sí, estoy muy contento con los papeles que me llegaron este último tiempo, tuve la suerte de poder hacer personajes sumamente ricos interpretativamente, tuve la suerte de hacer un personaje también en una tira, ¿verdad? Que son muchos capítulos, entonces uno tiene un arco para desarrollar y para ir explorando y la confianza del equipo, todo lo que se dio con este último proyecto, con la 1.518, la verdad que no puedo estar más feliz y agradecido. Nico, preguntarte un poco cómo arrancaste, sabemos que en Paraguay la rompías toda también, seguís siendo muy conocido, pero decidiste venirte a la Argentina, ¿cómo fue esa decisión y cómo fue entrar en el mundo del espectáculo acá en Argentina, digo? Bueno, yo Paraguay sí, ya era actor, ya había trabajado mucho como actor, estaba en una etapa, entrando a mis 30, estaba en una etapa como de crisis, no sé si crisis, pero como de que tenía ganas de otra búsqueda, ¿verdad? A nivel artístico y Buenos Aires me parecía sumamente atractivo con respecto a los profesores, las técnicas, la obra de teatro, los museos, todo lo que tiene que ver con la artística o con el arte en esta ciudad. Yo ya había venido en el 2005 a hacer un intensivo de clown, que eso me gustó muchísimo, con Cristi Martí, se me abrió un universo nuevo y entonces a los 30, a los 29, dije, bueno, dale, vendo todo lo que tengo acá, dejo toda mi vida acá en Asunción y me voy a seguir explorándome. ¿Vendiste todo de verdad? ¿Todas tus cosas? Sí, 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 vendí todo. ¿Qué fue lo mejor vendido, Nico? Salía con otra actriz en ese tiempo, me acuerdo que vendimos nuestros vehículos, toda nuestra mesa, ladera, ropa, todo, armamos toda una, teníamos, estábamos ya trabajando en la tele los dos, así que teníamos buenos ahorros, habíamos ahorrado, habíamos ahorrado algo de guita como para aventurarnos y nos tiramos a Buenos Aires y la verdad es que desde que llegué tuve mucha suerte acá, no solamente a nivel laburo, sino que a nivel compañeros que me tocaron en las distintas escuelas, en los distintos entrenamientos actorales, tuve mucha suerte en los lugares donde viví, la gente con la que me rodeé, los amigos que hice rápido. Claro. Y bueno, y después hago un casting para una serie que se llamó Jorge en el 2012, que ahora cumplimos 10 años, con Malena Pichotini y con Las Goldbar, y creo que ahí, desde ahí no dejé de laburar, eso se volvió como bastante una serie bastante de nicho, que hasta hoy la gente se acuerda de Jorge, que es una serie que tiene 10 años, está en YouTube, está entera, y desde ahí no dejé de laburar, siempre seguí laburando en Argentina, en Paraguay también, autogestionando cosas también, produciendo cosas también, y hoy estoy, qué sé yo, disfrutando también un poquito, ¿verdad?, de este camino recorrido. Qué lindo. Nicolás, rompiste toda, bueno, desde González Buonetti, en el arranque en Paraguay, el reino que fue un éxito, bueno, todo lo que has hecho. Mi pregunta con respecto al reino, ¿Chino Darín es tan lindo, le sale todo bien? Sí, yo te lo respondo. O capaz que, no sé, contame algo malo, decime, mirá. Tenía mal aliento, Doniano. Claro, lo que era feo. O sea, es que cuando salió el reino, cuando salió el reino hay una escena que mi personaje le levanta desnudo en la cárcel, ¿verdad?, después de que al chino lo hayan golpeado, lo levanta desnudo y lo lleva acá en el hombro, lo lleva. Ah, o sea que tenés data buena, tenés la distancia. Lo llevo a metros, o sea, es que la cantidad de mensajes que me llegaron de esa escena en particular de chica diciendo, chica, chico, esta terrestre, todo lo que haya en la tierra viviendo, me llaman en mensaje diciéndome, Dios mío, por favor, Nicolás. Pero pará, pregunta, ¿sería un chico, un vago para tener de amigo onda, vamos de levante juntos, Chino? ¿Sería una onda así? ¿Y qué te parece? Bueno, bueno, no sé, pregunto. ¿O es tranqui? El chino creo que es tranqui porque está en pareja hace mucho tiempo, entonces ya creo que a mí ya me tocó el chino tranquilo. Chino tranca, claro. Nico, ¿es cierto que eras skater profesional? Leímos por ahí. Es cierto, es cierto, cuando era muy chico, cuando tenía 14 años, fui skater profesional, competí en Argentina, competí en Mar del Plata y bajé una escalera de 8 escalones con un 360 fakey a los 14 años y los argentinos me dijeron, salí segundo y tenía 14 años, dale. ¡Wow! No sé lo que es esto, no sé skate, pero me parece que es rebroso, ¿no? Sonó muy bien. Sonó zarpado, pero me imagino que es tipo un 360 así zarpado, que vas a decir, ¡wow! Y no se quebró. Tengo buenos amigos de esa época todavía, pero era muy pibes, te estoy hablando hace 30 años atrás, imagínate, yo tengo 42 años. Pero hoy, hoy, te dan un skate, porque yo le digo patineta, pero patineta es muy de chiquitito. No, claro, es otra época. Claro, mis hijos es patineta, pero es el skate. Sí, sí, me despiendo. Hoy me das y me despiendo todavía, sí, sí. ¡Ah, pa! Ok, te queremos acá en Mendoza y te hago, te reto. ¿Cuándo venís a patinar acá? Ojo, ojo, fui a Mendoza, fui a hacer teatro a Mendoza con mi amigo Marco Antonio Caponi. Pero sí, ¿cuándo vino acá ahora, la última vez? No, 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 ese es un unipersonal de él que es espectacular. Nosotros habíamos hecho una obra en el 2015 que se llamó En la soledad, Los campos de algodón, que era una obra de dos personajes, que nos fue muy bien y la estrenamos en Mendoza. ¡Ah! ¡Pero cuándo volvés! ¡Venís tu día! Tenés que volver, te volvés. En el teatro circular, en el teatro circular. No sé si existe todavía esa sala. Sí, claro que está. Que era maravillosa. Sí, sí, la circular del Le Parc. Sí, señor. Sí, sí, sí. Qué lindo. Bueno, venite, que ahora tenemos muchos amigos con bodega. ¿Le contaron que hoy estamos de festejo? Tenemos un par de vinitos ahí. Claro, nosotros estamos de festejo. No, ese es mi sueño. Mi sueño es irme a tomar vino a Mendoza. Pero ¿qué estamos esperando? ¡Te lo gestionamos! Te lo hacemos realidad. Hacemos sueño realidad. Te generamos, te mirá, te conseguimos muchas cosas de canje, porque de eso algo sabemos, Nico. Algo sabemos. Escúchame. Nosotros estamos de festejo y tenemos ganas de jugar. Y vamos a jugar con vos, ¿te parece? Dale, qué juego. Hoy cumplimos 200 programas y vamos a jugar con una serie de preguntas, que bueno, justamente tiene un juego de palabras, con alguna de tus películas, series o también de las obras donde has participado. La pregunta número uno. Sí. Si te vas a una isla solo y podés llevar siete cajas con un elemento único en cada una, ¿qué te llevas? A ver. Wow, siete elementos tengo que llevar. Sí. Un elemento por caja. Siete cajas. Llevo una batería, nafta. Una batería, en una batería, en la otra un bidón de 200 litros de nafta. Sí. Pero va a prender fuego toda la isla. En la tercera, bueno, pará. A ver, la tercera. Un teléfono satelital. Ah, es buena. Bueno. En la cuarta, una tele smart ya con las siete mejores películas de historia. Bien. Grande las cajas. Sí. Grande la antena, ¿no? Quinta. Quinta. Una biblioteca miniatura. Bien. Bien. Me gustó esa. Con letras muy chiquititas que se tengan que leer con lupa. Muy práctico. En la sexta, una lupa. Sí, claro. Sí, chico. ¿Y para qué? De una. ¿Y la séptima? Y en la séptima, una rodecia. Y sí, no. Con cada uno, chico, que lleve lo que quiera. Yo hubiese puesto vino en todas las cajas. No, pues siete vinos me llevo. Y del pico, porque ni copas. Y del pico, olvidate. Clavo una coja de palmera para sacarle el corte. Qué susto. Las cajas de Nico. Me gustaron las cajas de Nico, ¿eh? Sí. Atención con eso. Vamos con la segunda. Sí. ¿Qué lugar o persona en tu vida es el reino? Ese donde te sentís más pleno que nunca. Creo que con mi equipo de teatro, con un grupo de amigos que tenemos de una obra que se llama Carlos en el Centro, que trabajamos hace mucho tiempo, que hicimos ya cortometrajes, series, obras de teatro que tienen que ver con un humor más personal. Creo que con ese grupo es donde me siento más en el reino. Ay, me gusta, me gusta. Qué miedo. Sí. Venís espectacular a la obra, Nico. Vamos con la tercera. Entonces es respuesta completa. Todo. Completísimo. De todas las actrices, ojo. Uh. A ver, le digo que estaba de novio recién o no. No. Esta fue la historia de cuando vino a la Argentina. ¿Ahora seguís de novio, Nico? ¿Cómo? ¿Estás de novio? No, estoy soltero. Ah, bueno. Pregunta nomás. No, lo hice como bajón. Está bien igual estar soltero. Sí, está bien. Ah, está bien, está bien, está bien. Perfecto. Que quede claro, que quede claro. De todas las actrices con las que compartiste escena. O actores, porque el chino Darín también podría. No, porque no aplica la pregunta. No, porque no aplica la pregunta. Cata, por favor, hemos trabajado hasta las cinco de la mano. Si entraba el chino, yo lo metí. Si entraba el chino, yo lo metí. De todas las actrices con las que compartiste escena. ¿Cuál es, a tu criterio, la leona de la actuación y por qué? Nancy Doppler, sin duda. Sin duda Nancy Doppler porque es una actriz maravillosa. Es una líder de equipo maravillosa. Es una actriz muy completa que maneja muy bien drama y comedia. Lo hace ver con mucha facilidad. Y verle laburar y verle guiar al equipo es... Hermoso. Es muy lindo y es muy gratificante. Y justo la protagonista de la leona. Justo la protagonista de la leona. Y bueno, pero claramente. Además con la trayectoria que tiene es hermosa. Claro. Vamos con la cuarta. Bueno, podría haber dicho Patricia Palmer. Que también es. Es mendocina además, Patricia. Claro. Un beso, Patricia. Hubiese quedado mucho mejor con nosotros. Es sincero. Se fue de chiquita, así que mirá. La perdí. Vamos con la cuatro. A ver. ¿En qué te considerás un amateur? Yo remarco, remarco. Sí, sí, sí. Sí, por si pasa desapercibido el nombre de la P. En... En la cocina. Ahora estoy incursionando en la cocina. Así que todavía me considero un amateur. Pero voy en camino de ser un... Experto. Un aficionado con... Vamos. ¿Qué plato autóctono de Paraguay no falla? Digamos, que sorprendés. Te hago... O sea, si venís a mi casa, te hago una chipabazú y sí o sí quedás encantado con la comida. ¿Qué es? Perdón, porque no sé... A ver el detalle. Es como una tarta... Es como una tarta de choclo. ¡Ah! Me encanta. Siento no llegando. Con queso y con cebolla. No, no. No esa combinación me parece. Nosotros llevamos el vino. Bueno. Locutor, se calma. Y bueno. Se calma. Yo te digo algo que ya que utilizás muy bien la cebolla, el choclo, ¿y qué más dijo? ¿El queso o no? Sí. ¿El quesito? Sí, queso. Queso y huevo. Metés el zapallo, ese cáscara verde adentro naranjita. El tipo inglés. Que se llama zapallo inglés. Sí. 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 En la clase de cocina con hormigas. El tipo, ¿verdad? No, no me acordaba el nombre. Lo metés al horno. Sí. Lo dejas ahí 45, 50 minutos. Medio que se achicharra, por fuera. Sí. La pefe, la pefe. No, pero tranquilo. Después le sacás todo lo de adentro. Sí. Después de la vida de Marú, Tana. Damos un besito a Marú. Sí. Y mezclás todo. El zapacito, el choclo, la cebollita, el queso y al horno gratinado. Oh. Placer de los dioses. ¿Anotaste, Nico? Y si lo trituraste, haces una sopa en invierno. Tengo una pregunta. A ver, pregunta. ¿Realmente lo hiciste vos eso o viste un video para cómo salió y tenemos alguna prueba? ¿Así como lo sospechaste, Nico? Mirá, me parece una falta de respeto. Sí, Nico, no, no. No me parece que por más que vos agrosas, que te vas a dar la leona, que hiciste el reino, no me parece, no me parece. Te voy a sorprender. ¿Qué pensás que la conductora no puede cocinar mis zapallitos? Soy madre de dos pibes, olvídate, sabes lo que te cocina. No, me gusta cocinar, me gusta cocinar, Nico. Te sorprendo, te sorprendo seguro. Igual me sentí re herida con lo que me gusta. Bueno, te... Espantoso. ¿Podemos terminar la comunicación ahora? No, ¿cómo le vamos a cortar al invitado? Vamos con la cinco. A ver, cinco. ¿Qué proyecto te falta concretar? Ese que decís, este sí es el hijo buscado. ¿Qué tanto esperé? Hace mucho tiempo le estoy atrás a un proyecto y no puedo concretar. Y siempre que me voy a embalentonar y subir al proyecto, sucede algo y es Hamlet en el teatro. Bueno, ¿viste esa frase que dice? Hay cosas que pasan por algo y hay otras que por algo no pasan. Quizá no es el momento y cuando llegues, viste, las rompes todas. Qué fuerte, ¿no? Pensemos así, tratemos de pensarlo así. Trato de pensar, trato de que eso sea mi pensamiento. Además de cocinar, te hago un poema. O te me estás cagando de risa. ¿Es filósofa, cocinera, conductora? ¿Y no entiendes cuál es el perfil de la conductora? ¿Te vuelves un libro de autoayuda o una receta de cocina? Disculpanos, Nicolás, es lo que tenemos para ofrecer. Con la frase teníamos un miedo ahí que le salga. Nico, podés tocar el botoncito del teléfono rojo y cortar y andar. ¡No, no! Seguí con todo el texto, corta la comunicación. Si es re buena onda, olvidate. Che, yo hasta acá. ¡No, pero sí! ¡Aquí nos inspira! ¡Una más! Yo que me dejé llevar, Nico, porque igual yo tampoco todavía me defino. Así que quédate tranca. Vamos con la última y escuchala hacia Amadeo y Cirilo. Esta pregunta no está chequeada. No, en absoluto. Esta pregunta nos despegamos la producción, la producción general, gerencia, absolutamente todo. Mendoza, el gobernador, Suárez, todos, porque no sabemos de qué se trata. Es la pregunta de Amadeo y Cirilo. Mirá. Nico, querido, acá está. Bueno, esto es para tú y preguntar con nosotros. Sí. Pregunta final. Programa parte dentro del programa, ¿no? Sí, sí. Te suena el teléfono característica más uno, la tenés de dónde es, ¿no? Del norte. Estados Unidos. Ok. Más uno, no sé. Y te dice, hello, I am Quentin Tarantino. Oh, my God. Yeah. No lo habíamos escuchado. O sea, Tarantino. Te llama el director Tarantino, Nico, y te dice, quiero reeditar. Ah, qué bien habla español. Sí, sí, porque he trabajado mucho acá. Sí. González versus Bonetti en New York. Oh, my God. Con el nombre Williams versus Phillips, ¿no? Porque es un poco de allá. Sí, claro, más local. Claro. Y quiere que vos seas, obviamente, el protagonista. Sí. Hay una buena cantidad de dólares allí. Dólares. Exactamente. ¿Dólar blue? ¿Cómo? Blue. Está bajando. Sí, a dos, viste que está doscientos más o menos. Está bajando, está bajando. Pero te tenés que instalar allí. Sí. Y no volver nunca más a Paraguay. ¡Oh! ¿Por qué le pediría eso a Quentin? Chicos. Calmate, Tarantín. No puede volver a pisar la asunción. ¿Qué le decís a Queryn? ¿Qué le decís? No, no. Le digo a Quentin Tarantino lo siguiente. A ver. Mirá, Quentin. Agarra el proyecto que tenés. Lo doblás así en un... Miedo. En un cosito chiquitito. Sí. Más chiquito. Acá te lo veo haciendo, mirá. Un poquito. No, más chiquito. Como la biblioteca miniatura. Y te lo metes bien, ¿sabes? ¡No! ¡Por favor! ¡Aquí está un Tarantino! ¿Talos iba a defender Paraguay? Todos pensamos que ibas a acertar. Esos son tipos patrióticos. Eso, claro, ama a su país. No, esto es porque ustedes no conocen Paraguay. Si conocieran Paraguay, se iban a dar cuenta que... Claro, que era una locura. Claro, tal cual. Escúchame. Bueno, a ver, vendeme Paraguay. ¿Qué tengo que ir a conocer? ¿Vas por el mate? ¿Vas por el tele? ¿En algún lugar tenés que ir sin tu marido? ¡Epa! ¡Se lo dijo! ¡Se lo dijo! Sin tu marido y sin tus hijos. ¡Auch! ¡Auch! ¿De fiesta, Tienes? Una escapada libre tuya cuando cumplas 40. Cuando llegas a tus 40 años. Ya lo cumplió vos. Faltan 15 años. Me falta mucho, Nico. Me falta mucho, pero bueno, voy camino a... Una escapada con tus amigas. Una escapada con tus amigas por tierra. ¿Te aventurás? No, no, Frenco. Creo que vas a volver más contenta y con un par de kilitos de más. ¡Ah, bueno! Se come bien, parece. Se come rico. El locus se anota. El locus se anota. El locutor se anota. Y vamos yendo. Claro, con la productora, Cata. ¿Por qué solo hay una movida nocturna linda? ¿Por qué el paraguayo es seducto? ¿Por qué? Quiero una movida linda realmente en todos los horarios, no solamente a la noche. Culturalmente hablando, vas a volver con nuevas ideas. Quiero una cara como pícara, ¿no? Es como un viaje profesional en realidad. Pero para, ¿se considera? Más fresca, aprendiendo nuevos bailes autóctonos también. Dígame uno, que a mí me encanta. Pará, vamos así, Nico. Yo te enseño un baile autóctono de acá. Y vos me enseñás un autóctono de allá. Ponele, ¿qué bailan? ¿Cómo? Una polca. Ay, la polca. Una polca, una polca paraguaya. ¿Pero cómo se baila? ¿Baila? Se baila desde una especie de lambada. Ah. Sexy. Ah, como un cuerpo cerquita, cerquita. Está bueno. Pará, ahí está, escuchá. Tenés que ir a aprender a Paraguay. No te vayas. Yo no te puedo dar, así no te puedo dar la dirección. Ah, no te puedo dar clases virtuales. Ah, no estás dando clases virtuales. Bueno, yo, cuando vos vengas a Mendoza. Sí. Hay una danza. Lleveme a Mendoza a tomar vino, a tomar vino y a comer oliva. Y a danzar. Y a bailar la cueca, un gato, que se llama La Turraca. Ah, La Turraca, está bien. Y se baila así, pónelo. A ver. Es muy local. Ya se va a partir la bailada. Única, única e irrepetida. Pero es solo de acá, chico. Pero hay que tener muy bien las rodillas. Sí. Sí, tal cual. No es apta para todas las edades. No, claro. Es antes de los 40 esto. Será antes de los 40. Antes del viaje, exactamente. Nico, ¿te dejé anonadado? Veo que... La verdad es que... No, Nico, no puede creer. Porque tenés... Tenés muy buen movimiento de rodillas. La verdad es que... ¿Cómo la ves para bailar la polca después de ver La Turraca? Ouch. ¿Está ok para la polca? ¿Se la bancaría? Creo que sí, eh. Creo que sí. Creo que sí. Y hay que ver qué otros movimientos de articulaciones buenos tenés. Y creo que va a ir... Es muy exigente, Nico. Sí, la verdad. No, bueno, también. Es un castigo. Y bueno, chicos, es profesor de la... Y por algo es lo que es. Entendés, hizo todas las cosas que hizo. Nico, te queremos agradecer por tu buena onda, tu humildad, por prenderte, por engancharte y por ser tan amoroso y tan buena onda. Gracias, chicos. Muchas gracias por la comunicación. La pasé muy bien. Espero verlos pronto. Si es en Mendoza, mejor. Y un beso grande para todos. Ay, un beso. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Lo esperamos con vinitos acá. Sí, cuando quiera. Buena onda. Y además es amigo de Marco Antonio Caponi que estuvo hace poquito acá, ¿no? Sí. También, es cierto. Que estuvo con nosotros. Y es amigo del programa. Y yo...